Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de SIGUME presentamos las condiciones del tiempo para el día 3 de julio de 2024. La entrada de humedad y el calentamiento a diurno promovieron el desarrollo de novosidad con lluvias y compañías de actividad eléctrica en todo el país. Los mayores acumulados se presentaron en las regiones Boca Costa, Occidente, Artiplano Central, Norte, Franca Traversal del Norte y Bahías de Oriente. Durante la madrugada la novosidad se fue disipando gradualmente por lo que al amanecer se presenta soleado con neblina y poca novosidad en la mayor parte del territorio nacional, así como algunas lluvias de carácter local al sureste de Petén. Con respecto al seguimiento de ciclones tropicales actualmente se monitorea el desplazamiento y evolución del huracán Beryl, el cual se prevé que se acerque a Guatemala hacia el final de la semana. El sistema mantiene su dirección hacia Yucatán, México, por lo que no representa peligro directo para Guatemala. Sin embargo, su cercanía incrementará los nublados y las lluvias sobre todo el territorio nacional a partir del fin de semana. El análisis de fenómenos meteorológicos muestra el acercamiento y paso de la Onda del Este Nº 7, la cual promoverá las lluvias durante las siguientes 24 horas. Asimismo, las condiciones atmosféricas continuarán promoviendo la presencia de tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos. El modelo de lluvia indica que los mayores acumulados se pueden presentar sobre la zona sur del país, especialmente en los departamentos San Marcos, Quetzaltenango, Xuchitepec, Escuintla, Putiapa, Santa Rosa, Huehuetenango y Quiché, sin descartar lluvias dispersas sobre el resto del país. Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lajaras en la cadena volcánica o daños en la red vía del país. Tomar las precauciones al salir de casa debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina o niebla y matarles informados del enteoficial que sin se bombe respecto al tiempo.